Este es el talento que tu estabas salvando hace ratito A ver mi A ver mi A ver mi Inseparables de la sierra Eso, LISBET y inseparables de la sierra A ver mi hijo Y denle bonito este teclado como usted lo sabe hacer Bonito, bonito, así que Y ahí está el árbol Si alcanza Si le alcanzan los deditos, están bien chiquitos Cuera chica Esto no es cosa buena diría mi abuela A ver Pensaba delgadiste A ver Que le cuente Que le cuente Vamos a jugar y ven Música 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 Música